En principio estamos muy contentos con este gran proyecto que se ha podido llevar a cabo. Estamos contentos con la respuesta de la gente, con la respuesta de todos los chicos sobre todo. Y bueno, en principio la iniciativa de este proyecto ha sido para poder generar un modo de trabajo para todos los chicos que están con un poco de problemas de acciones y demás, que ahora ya han podido salir. Y bueno, por ahí un poco también la manera de que ellos sigan trabajando y sigan así con su vida es darle trabajo. Otro también de las maneras que se ha planteado es con un proceso de tiempo ya ir pudiendo salir del asintencialismo. Lo que también se prevé hacer con este proyecto es poder brindarle al barrio un pan un poco más accesible, un poco más barato. Y entonces de esta manera que también a través de la colaboración de la gente y demás cuestiones podemos llevar a cabo este trabajo y también con el trabajo de los chicos, que la verdad, impecable. Hay que reconocerlo eso, que en tan poco tiempo se han aprendido tantas cosas y han comenzado a trabajar también. Doble objetivo del proyecto entonces. Exactamente. Estamos logrando, gracias a Dios, el objetivo. Y bueno, seguimos para adelante. Gracias a Dios tenemos mucha demanda de la gente. Estamos muy contentos también por la respuesta en cuanto a que todos han dicho que el pan está rico y demás. Así que por ese lado estamos súper contentos. Con respecto a la compra de maquinarias, ¿cómo fue que se organizaron? Con respecto a la compra hemos gestionado proyectos y subsidios a través de la Gobernación, Vicegobernación y del Ministerio de Desarrollo de aquí de la provincia, los cuales nos han dado una mano terrible y la verdad estamos muy, muy, muy agradecidos. Y bueno, fue por esto que hemos podido iniciar este proyecto porque sin lugar a dudas todas estas cantidades de máquinas que tenemos hoy en día no hubiésemos podido contar con ellas. ¿Cuántas personas trabajan aquí en la Panadería Social San José? Actualmente tenemos seis personas en pos de ir mejorando, de ir aumentando tanto la cantidad de gente que trabaja como su capacitación. De hecho, hoy a partir de las 5 de la tarde tenemos una capacitación en la cual comenzamos y hacemos la invitación para toda la gente que quiera participar para esta capacitación que es para poder trabajar también con el tema de la panadería. Es decir, que aquel que esté interesado en desarrollarse en lo que tiene que ver con panadería y que sea tal vez vecino de la zona y esté buscando trabajo puede capacitarse y sumarse. Exactamente, vamos a ir capacitando. En esta ocasión comenzamos con lo que es la capacitación respecto a la neurociencia, y luego de eso, posterior a eso, la primera clase, ya comenzamos con la primera clase teórica de lo que es todo el trabajo de la panadería. ¿A qué hora abre la panadería? La panadería a la venta abre a las 7, pero los chicos comienzan a las 5 y media de la mañana ya a producir, a hornear todo lo que es necesario. ¿Hace cuánto que funciona? Comenzamos el miércoles pasado con una respuesta increíble y muy buena de la gente también, así que bueno, estamos re bien y re contentos, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.